No es este un debate entre el Ministro de Justicia y el Presidente de la Asamblea. La señora Esbonco Matkovi, yo lo único que le puedo exhortar es a que presente sus argumentos ante la justicia. Este caso está ante la Sala Constitucional de Santa Cruz. Lo que dijimos desde el primer momento, este es un problema de los cruceños, de la Asamblea, del Gobernador, del Vicegobernador y de jueces de Santa Cruz. Este problema lo va a resolver un tribunal, una Sala Constitucional del Departamento de Santa Cruz y esa es nuestra última palabra en esta temática. Escuchemos a los jueces y acatemos sus decisiones. No mantengamos caprichos, no sigamos algo que ellos siempre han repudiado, que son los caprichos de Evo Morales. Pareciera que ahora solo el interés de Camacho va a marcar el futuro de Santa Cruz. Esto no es admisible. Lo que digan los tribunales es lo que se debe respetar en el país.